Hemos visto los layouts más significativos, pero en este pequeño trozo de código que podéis encontrar en el repositorio, al que he llamado ventana con diferentes layouts, podéis ver un ejemplo en tiempo real. Voy a ejecutarlo. Y fijaos, tenemos aquí una ventana de ejemplo con cinco botones. Entonces es para que veáis en un ejemplo tan sencillo como este de cinco componentes dentro de una ventana, cómo quedaría con un border layout. Como hemos comentado, el espacio mínimo necesario para los cuatro puntos cordinales y el espacio restante, fijaos que si extiendo la ventana, vemos además cómo se comporta esto. El resto del espacio lo ocupa el centro. Si doy un flow layout, vemos que los botones se organizan de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Si me caben todos en una línea, van todos en una línea, pero si no me caben, empiezan a distribuirse de otra forma. ¿Veis? De izquierda a derecha y de arriba a abajo. Esto es lo que comentábamos del responsive, de un interfaz que se adapta al espacio de ventana disponible. El flow layout se adapta de izquierda a derecha y de arriba a abajo. El grid layout, también hemos comentado, es una matriz, en este caso de tres filas por dos columnas, que veis también cómo se adapta. Y dos layouts también bastante habituales, que es un solo layout, el box layout, que tiene dos configuraciones, vertical y horizontal. Esto funciona como un grid layout de solo una fila o solo una columna. El box layout horizontal sería en solo una fila y el box layout vertical sería en solo una columna. Jugando con estos cuatro layouts y combinando paneles y layouts distintos a los distintos paneles, podemos hacer una gran variedad de interfaces con bastante calidad. Quería aprovechar este ejemplo no solo para que veáis los layouts básicos, sino para que también sepáis cómo se tiene que hacer si queremos cambiar el concepto de ventana en caliente. Es decir, yo ya construyo la ventana y la visualizo. Y entonces aparece como aparece. Pero fijaos que aquí lo que estoy necesitando es que mientras se está ejecutando en tiempo de ejecución, el formato de la ventana cambie en tiempo real. Es lo que en informática a veces se llama en caliente. Bien, eso en Swing no es tan fácil como podría parecer. Simplemente cambio el layout y la está. Bueno, que sepáis que cuando hay que hacer cambios en caliente, primero hay un método, voy a enseñaros el código. Hay un método que es muy importante de hacer, que es este Revalidate. Revalidate, ¿qué es lo que hace? Le informa a Swing que el contenedor sobre el cual se llama, en este caso el GetContentPaint de una ventana, es siempre el panel principal, el panel general, digamos, de la ventana, que es el que coge todo el espacio del JFrame. En ese panel general, que es el que por defecto tiene BorderLayout, por defecto tiene este layout. Bueno, pues que ese panel principal lo reconstruya. Este Revalidate lo que hace es reconstruir todo el aspecto visual. Entonces, cuando en caliente cambiamos, por ejemplo, cualquiera de estos botones que estáis viendo abajo, ya hablaremos del ActionListener en los siguientes vídeos. Pero ahora, fijaos solo en este código, ¿vale? Cuando yo quiero cambiar en caliente este layout, porque quiero hacer cualquier otro, por ejemplo, pues me voy a ir al AdClickLayout que tengo por aquí, hago esto. Y veis que se está formalizando en otro layout distinto, simplemente con cambiar este layout, el que estáis viendo en la línea 60. Pero si no le hago este Revalidate, Swing no tiene constancia en tiempo de ejecución de que eso ha pasado, con lo cual no cambia automáticamente la visualización. De hecho, lo he hecho así, adrede, con el layout del botón 2, que es el que hace el FlowLayout. Fijaos lo que pasa así con el FlowLayout, lo hemos visto antes. La ventana no ha cambiado. ¿Eso es que no ha cambiado el layout? Sí, sí, sí ha cambiado el layout. Pero Swing no ha hecho la reacción visual que necesitamos después de ese cambio de layout, porque, como os digo, cuando hay un cambio en caliente de una ventana que ya está visualizándose, necesitamos dar explícitamente ese Revalidate. Realmente el cambio ha ocurrido, y de hecho se ve si ahora hacéis un cambio de dimensión de la ventana. En la vez que en cuanto necesita redibujarse esta ventana, Swing ya hace el redibujado de acuerdo al layout que tiene, que en este caso es Flow, y que como hemos comentado antes, fluye de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Pero si queremos que el redibujado ocurra de forma natural, lo cual es en el 99% de los casos lo que queremos, añadimos este Revalidate, que fijaos que aquí tengo comentado, simplemente descomentándolo, como pasa en el resto de casos, ya se haría el proceso de forma directa. Moraleja entonces, siempre que hagamos un cambio de formato, de visualización, de layout, como estoy haciendo ahora, después de hacer el cambio, inmediatamente después, hacemos una llamada Revalidate para que Swing haga un repintado automático, reconstruyendo además la forma visual de esa ventana. Y aprovecho para comentaros un par de cosas que en este ejemplo no hacemos, pero podremos necesitarlas más adelante. También a veces queremos hacer cambios que afectan a los componentes. Imaginaos que al pulsar un botón dentro de esta ventana, quiero añadir otros botones por aquí abajo, o quiero añadir un panel, ¿no? En muchos casos vamos a necesitar ventanas que se adapten al contexto y que vayan evolucionando según el programa se ejecute. Bueno, siempre que tengamos que añadir o modificar componentes, también tenemos que hacer este Revalidate. ¿Vale? Igual que tenemos funciones de añadir, y ya hemos visto varias veces este add, que lo que hace es añadir un componente a un contenedor, que sepáis que también hay funciones de borrado, es decir, si quiero quitar un botón, pues hago este Remove, ¿dónde? En el contenedor en el cual esté el botón. ¿Vale? Y siempre tenéis que llevar muy bien controlado en qué panel tengo este componente. Entonces, tú lo que haces, igual que has hecho un add al panel, haces un Remove al mismo panel. Es decir, es una operación, digamos, inversa al add. Igual que añado un componente a un panel, puedo quitar un componente de un panel. Y que sepáis que también hay un Remove All, a veces necesitas un cambio bastante drástico de la ventana, es la típica imagen de una ventana, que según vas interactuando la ventana te cambia completamente. Bueno, pues entonces en ese caso podéis hacer un Remove All, y eso te quita todos los componentes que hay en la ventana, y te la deja libre para que puedas añadir componentes nuevos. En cualquiera de estos casos, acordaos que inmediatamente después hay que hacer un Revalidate, si queremos que la ventana se pinte de la manera nueva, con la nueva configuración, con cambios tanto de componentes como de layouts. ¡Gracias!